Buenas tardes, bienvenidos al concierto del Grupo de Cámara de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a presentar un concierto, tienen los programas de mano a la entrada, un concierto con cinco piezas, hoy predomina la cuerda, pero vamos a tener cuerda frotada, vamos a tener cuerda percutida con el piano, flauta travesera, flauta de pico y en este concierto tenemos voz también. En el último número musical tendremos una sofrano. Comenzamos el concierto con una sonata a tres en re menor de Antonio Vivaldi. Para violín, van a interpretar violín, cello y piano, realmente es violín y bajo continuo, bajo continuo formado por el cello y por el piano. Van a tocar dos movimientos que es el andante y el alegro. Al violín, Beatriz Rey. Al cello, Ángel Acano y al piano, Daniel Hernández. Esperemos que disfruten. Aplausos. 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 Gracias. 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 Vamos a pasar a Josef Hayden. Ahora vamos a escuchar un dúo de violín y violonchelo. Esto sí que es un dúo como tal. Es decir, tienen los dos instrumentos la misma importancia temática, la misma importancia armónica y es un dúo de tu a tu. De Josef Hayden en re mayor, tres movimientos, adagio, rondó y alegro. Va a interpretarlo Lucas Martínez al cello y un servidor al violín. Esperemos que les guste. Gracias. 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 ¿Qué más? Unos años atrás. Händel. George Friedrich Händel. En el programa sale una sonata en sol mayor... No está equivocado. Es una sonata en sol en la menor. En la menor. En la menor. Ahora tenemos la flauta del pico. Aquí tenemos el instrumento propio de lo más parecido a lo que tenían por flauta de pico en el barroco. Va a interpretar la sonata en la menor en tres movimientos, adagio, moderato y alegro. Son Rubén Linuesa a la flauta de pico y Luis Ángel de Oz al violonchelo. Esperemos que les guste. Son Rubén Linuesa 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 Amén. 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 Bien, tenemos otro dúo de Dos Violines e Inas Pleyel. Volvemos otra vez al clasicismo. un dúo en un movimiento alegro en sol mayor. Vamos a interpretarlo Roberto Morejón al violín y le acompañaré yo gustosamente. Espero que les guste. Gracias. 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 Y en quinto lugar tenemos ya romanticismo puro. Schubert. Pran Schubert. Una pieza que se llama El pastor en la roca y está escrita para, originalmente, está escrita para soprano, clarinete y piano, pero hemos hecho una adaptación para flauta, soprano, flauta y piano. Es una pieza con tres partes, inicia con un aire calmado, luego cambia el carácter totalmente y ya tiene un fugado final donde van constantemente flauta y soprano jugando hasta que se encuentran en el final. Es una obra muy atractiva, muy entretenida, la pena es que está en alemán, pero la soprano les va a entender de lo que están hablando. Soprano, Ruth de los Reyes, Jorge Juan Roy a la flauta travesera y Lucía Cárceles al piano. Espero que les guste. Cárceles al piano. 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 Amén. 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 Bueno, espero que les haya gustado. Ya lo tenemos nada más de momento. Ya nos esperaremos al curso próximo. Eso ha sido todo. Me gustaría que salieran todos y que les dieran un fuerte aplauso a todos. Amén. Gracias.